En tu viejo brazo sé que duele a ser Rescollo del alma, arisca que se fue El tiempo en tus manos solas Quedó tendido sobre la luz Sangre reseca en la mañana Llorando siglos a la voz del sol El grito inca es el mes y el dolor Silencio descalzo por tu cuerpo va Las piedras del viento la roban las alas Los grillos duermen la tarde Oro desnudo del cerro atrás Cabo la boca de tu noche Hace el oscuro acero de tu negra piel Para dormirse entre la soledad Llorando el calor del santo Del lindo en su manantial febril Mojando en la antigad Su vida que viene de Dios Antiguo el cansancio y lento su andar Tiene una lanza por el cargol Y en sus espinas dejó las manos Para la sangre con otro color Y al rayo loco dio su corazón El destino de tu nombre fue final Y la luna que ya no alumbra más La hembra cerró su vientre Y por la frente se desangró Buscó caminos hacia el norte Buscó camino para allá morir Y como madre lloró también su mar Ronda por adentro el amo sideral Anda por tus venas Desde que se fue levanta Sus ojos negros para cubrirte Muerto y leal Clamó su pecho en la roca Como una herida sin gritar su voz Se oyó en el cielo Hecha una maldición Sorando el calor del santo Del indio en su manantial febril Mojando el latigal Sumia que viene de Dios Dios antiguo El cansancio y lentoso andar Tiene una lanza por el cardón Y en sus espinas dejó las manos Para la sangre con otro color Y al raso alocó Dios su corazón El cansancio y lentoso Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.